hola hola espero que se encuentren súper bien se han preguntado alguna vez por qué vemos algunas personas que se mantienen muy delgadas toda la vida otras personas que son un poquito más cajuditas otras que son más gruesas bueno todo eso tiene una respuesta y es porque porque existen diferentes tipos de cuerpos ok se entiende que son biotipos o tipo somático verdad la forma física ya natural que tiene la persona ya que ya el cuerpo viene destinado para ser así y está determinado por el metabolismo la constitución ósea este la masa muscular y también la tendencia que tenga la persona ya de manera natural acumular grasa existen tres grandes tipos tal como se ve en la imagen acá existen los endomorfos los ectomorfos y los mesomorfos ok entonces los endomorfos son individuos o personas que pues siempre van a tener una tendencia al sobrepeso porque porque tienen tal vez un ritmo metabólico más lentito entonces acumulan más grasa con más facilidad suelen ser como personas como de pielcita más blandita más fomiditos como llama la gente verdad tienen un poquito de metabolismo más lento hombros anchos con presión blanda y más redondita ok luego los ectomorfos son como con estructuras más finitas metabolismo un poquito más acelerados son las personas que siempre siempre son delgadas por más que coman que ustedes de la gente dice bueno pero si come tanto donde se mete la comida bueno son este tipo de personas que tienen este cuerpo hombros pequeños no ganan peso con facilidad son delgados y con extremidades muy largas son las personas que van a un gimnasio por ejemplo hacer ejercicio y les cuesta mucho producir masa muscular porque ya ellos por biotipo van a ser personas muy muy delgadas luego están los mesomorfos que ya son las personas de hombros anchos con flexión atlética hay personas que usted las ve y parece que estuvieran haciendo siempre ejercicio y tal vez no hacen tanto porque ya su cuerpo de manera natural tiene esa comprensión en la cual parece que hacen ejercicio se ven musculosos se ven formidos fuertes de músculos ok y éste esto sí van a aumentar de peso o a engrosar un poquito más fácil que los ectomorfos ahora bien que es este tema verdad porque este tema viene un poquito para contar el por qué a veces queremos exigirle a nuestro cuerpo que se vea de una manera que él no es capaz de estar de acuerdo entonces por ejemplo vamos a un gimnasio hacemos ejercicio porque queremos que crezcan los músculos y que crecen y que crecen pues tal vez nuestro cuerpo no está predeterminado para tener esa gran cantidad de músculos o al contrario queremos bajar y bajar y bajar y bajar de tal manera empezar cierta cantidad de peso con cierta cantidad de kilos a cuentas de un esfuerzo que tal vez el cuerpo no está preparado para realizar entonces siempre que vayamos a modificar o intentar cambiar el peso o hacer algún trabajo en el cual queramos vernos mejor físicamente hay que considerar cómo es nuestro cuerpo y hasta dónde puede llegar él para tampoco lastimarnos físicamente ni también lastimarnos emocionalmente aceptar como somos y aceptar este la parte cómo nos vamos a ver va a ser importante pero no olvidemos que no solamente lo físico sino además ser saludables alimentarnos bien que estemos sin patologías y todo lo que esto pues ya así que esto sería todo por hoy nos vemos la próxima semana